Anunciar como un logro el recorte y censura de los carnavales porteños es el reflejo del fracaso de nuestros gobernantes y de la política en general. Ningún gobernante, y menos en épocas de crisis, puede vanagloriarse de realizar recortes en nombre de un pseudo orden. El ordenador social es el trabajo de los ciudadanos, y lo único que ha realizado con esta medida es recortar trabajo. Sí, señoras y señores, trabajo. El carnaval porteño genera trabajo, y no poco. En materia de transporte, comercio, gastronomía, industria textil, bronce, oficios, varios confeccionistas de trajes, hay modistos y modistas, artistas plásticos. Hay un sinfín, le podría decir, de oficios y de trabajo que genera el carnaval porteño. En el mundo entero se celebra. En las ciudades el carnaval genera hasta turismo, trabajo, lazo social, y poniendo siempre en valor sus tradiciones y expresiones artísticas sin censura. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, nuestros gobernantes no quieren trabajar, no, no quieren laburar. Se excusan en desvío de calle, en corte de calle, desvío de tránsito de dos cuadras, donde a nadie se le impide llegar a su destino. Los gobernantes deben y tienen la obligación en esta crisis que estamos en Argentina, más que nunca, ser creativos y trabajar junto a las instituciones intermedias de los barrios. Deben dejar gestionar y deben dejar de gestionar. Tienen que hacer las dos cosas. Deben dejar gestionar y deben dejar de gestionar en planillas de Excel y ponerse a trabajar en serio, y de anunciar como logros el recorte y la censura. Esto viene a colación del nefasto comunicado de prensa y posteos de redes sociales que subió el antipopular macrista Jorge Macri, que se los vamos a leer ahora. Mira, mire qué lindo, qué lindo es lo que este hombre escribe, ¿no? Primero en su Instagram dice, celebrar los carnavales con orden. Así, así arranca el posteo, que por lo menos incluye la palabra carnaval, ¿no? Dice que es fundamental mantener la buena convivencia entre todos los porteños, y como en los últimos años el exceso de calles cortadas que alteraron el orden del espacio público generó problemas para muchos vecinos, los estamos reorganizando para este año. Esto no significa limitar la diversión, por el contrario, buscamos crear un ambiente para que las personas que quieran festejar puedan hacerlo, reduciendo el nivel de molestias de los demás. De esta manera la libertad y la convivencia se fortalecen permitiendo que los carnavales se desarrollen de una manera más armoniosa y ordenada en nuestra ciudad. Eso nos dice Jorge Macri, yo los invito a contestarle en su Instagram, lo pueden buscar, en su Twitter, ¿no? Un poquito, explicarle un poco lo que decíamos recién, que se está metiendo con el laburo de la gente, se mete con la comida de la gente, el carnaval no se reduce jamás a un corte de calle. Hace un rato lo charlábamos y comentábamos, ¿no? Decíamos, cuando juega Boca, cuando juega River, cuando juega Ferro, cuando juega Vélez, cuando juega cualquier equipo de la ciudad de Buenos Aires, hay partido. No se habla que hay cortes de calle. Bueno, la gacetilla de prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, les voy a contar y les voy a leer cómo encabeza la comunicación que se hizo a través de las redes sociales, que se sabe que eso es un elemento comunicacional, y después, se imagina la fuerza de llegada que tiene una gacetilla de prensa oficial del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El título es, este año en la ciudad habrá sólo ocho cortes en las calles y los cortes se reducirán más del 40%. Eso es, y sigue, como parte de su compromiso de reordenar las calles de la ciudad, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que este año se va a disminuir a ocho el número de cursos por el carnaval en las calles y como consecuencia se reducirán también los cortes totales que tanto afectaban a los porteños. Sí, los porteños nos afectaban vos, Jorge Macri. Bueno, sigue la gacetilla, detalla, con muchos errores, que ahora si quieren podemos puntualizar ahora o en el transcurso del programa, pero lo interesante es que es la única vez que dice carnaval es acá donde le dimos recién, a ocho el número de cursos por el carnaval en las calles, y luego no se habla más de la palabra carnaval, no se encuentra más. Una gacetilla de prensa que uno puede decir, bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a anunciar el festejo más grande y popular que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es un festejo que no solo en duración, sino que en afluencia de público es el más grande. Transcurren y transitan más de un millón de personas en los cursos de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el mes de febrero. Bueno, no, lo único que dice es que va a haber ocho cursos en la calle, ¿no? Nunca dice que el total son quince, que nosotros estamos o estábamos, digamos, hasta este comunicado peleando para que sean veintiuno. Uno puede decir, bueno, todavía no tiene por qué él contar las internas, ¿no? Eso está perfecto, pero aunque sea en el buen pensar y en la buena leche de la gente, uno puede creer que si uno está, en teoría, día tras día teniendo conversaciones con el Ejecutivo, como le decimos nosotros, que significa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Entonces, uno piensa y cree que antes de que haya algún tipo de comunicación oficial van a tener la decencia, aunque sea de informar a nuestros delegados, a los delegados de la Comisión de Carnaval, a los delegados de las más de 130 murgas de la Ciudad de Buenos Aires, a los delegados que representan a más de 15.000 murgueros y murgueras. Bueno, tampoco tuvieron esa decencia de hacerlo, nos enteramos por posteos y por esta gacetilla de prensa nefasta, con muchos errores, muchísimos errores, o sea, ya de movida no son ocho corzos en las calles, sino que son nueve de los quince propuestos inicialmente y que continúan y que van a suceder a partir del sábado 3 de febrero, o sea, de acá a ocho días el Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires se va a estar celebrando, quizás no como nosotros pensábamos, quizás no como nosotros pretendíamos, muchísimo más acotado, como decíamos antes, sacándole el laburo a la gente, porque al tener menos salida, por supuesto que el micrero va a tener menos laburo, el que vende la espuma va a tener menos laburo, un montón de cuestiones que están alrededor, esto que recién detallábamos. Son nueve. Digo, ayer charlando y hablando mucho con los compañeros directores y directoras referentes de las hamburgas porteñas, pensaba y reflexionaba con ellos, que es triste quizás a lo que nos redujeron, que uno termina marcando un error, si quiere, chiquito, porque uno quiere veintiuno, veintiocho corzos, que era la propuesta inicial de las hamburgas y de los organizadores de corzos de la Ciudad de Buenos Aires, eran veintiocho, en las negociaciones se bajó a veintiuno, y bueno, y ayer terminó siendo quince, que era la propuesta inicial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eran quince corzos, ellos ofrecían ciertos quince corzos, tres de los cuales no se iban a realizar, ellos nos proponían como corzos a realizarse, sin saber y desconociendo absolutamente la realidad que transitaban los organizadores de corzos, pero bueno, termina siendo igual el número final este quince, y no sé cómo, o quizás sí, ellos ya claramente tenían todo pensado, y de hecho seguramente esta setilla de prensa no fue redactada ayer a la mañana, quizás ya estaba redactada desde el primero de enero o desde el once de diciembre del dos mil veintitrés, no lo sabemos, porque claro, en la propuesta de esta que yo les comento, donde eran quince corzos, que había tres de esos quince, que no se iban a realizar, sí eran ocho corzos con corte de calle, tras las negociaciones, y explicándoles, no muchachos, ustedes me están ofreciendo corzos que no se hacen, que no van, que no existen al dos mil veinticuatro, te muestro mi listado, mi listado de veintiocho, bueno, entonces, dentro de eso, terminan siendo nueve los de calle, pero, como les decía recién, ya esto estaba escrito, y el número era ocho, era ocho porque, en una nota de la Nación de la semana pasada, un colega periodista, con el cual intercambiamos, ¿no?, nuestro parecer, y con el cual nos ha citado como fuente, dentro de su nota periodística del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le dijeron lo mismo, le dijeron el número ocho, bueno, entonces ahí los tenés, haciendo daño y mintiendo, cuando no saben hacer las cosas bien, ni cuando hacen el mal, a nosotros les avisamos desde acá, desde esta humilde tribuna, como dice Luis, y que no nos vamos a achicar, ni nos vamos a correr, ni nos vamos a ir de las calles, porque las calles es nuestro lugar natural, ustedes son gente de provincia, advenedizos, que desconocen la realidad total de esta Ciudad de Buenos Aires, es no sólo la realidad cultural, sino la realidad del pueblo, la realidad de la sociedad, en la que disfruta de estos carnavales, un carnaval que, una de sus características, y antes lo hablábamos con Giselle, de los distintos carnavales en el país, este carnaval es gratuito, es uno de los pocos carnavales gratuitos que hay, ¿no?, es carnaval callejero, barrial, gratuito, popular, descentralizado también, este carnaval es descentralizado, ¿por qué?, porque cada barrio tiene su festejo de carnaval, acá no es un zambódromo, acá no queremos un corsódromo, y no es que no lo queremos, los barrios disfrutan, le dijimos, más de un millón de personas transitando los corsos durante todo febrero, y no son números que inventamos nosotros, son los números que nos dicen ellos, quizás inclusive son más, pero bueno, los números de ellos dicen eso, más de un millón de personas recorren los corsos de la CEA, y bueno, ellos claramente gobiernan para sus votantes, ojalá que muchos votantes estén arrepentidos al ver esto, al ver cómo te van cercenando los derechos, la realidad del país es clarísima, la realidad del país es que gobierna Milley, y Macri quiere ir más a la derecha que Milley, y es algo difícil, bueno, entonces, ¿con qué vamos? Y vamos con lo popular, vamos con las murgas, vamos donde nosotros no podemos meter cuña, vamos donde nosotros no podemos hacer negocio, no, no pueden hacer negocio porque nosotros nunca dejamos que nadie viniera a hacer negocio, porque esto no es un negocio, esto es un festejo, esto es un festejo del carnaval, entonces como ellos saben que esto es un festejo para la gente, hecho por la gente y para la gente, no hay negocio detrás de esto, y como no hay negociado, lo quieren ir recortando y lo quieren ir sacando, si hubieran negociado detrás, pero sin lugar a duda, estarían ellos celebrando con bombos y platillos, valga un poco la redundancia de tanto carnaval y tanta murga, estarían celebrando con bombos y platillos el comienzo del mes de febrero, pero no es así, ahí los tenés gastando miles de millones de pesos en el Teatro Colón, y achicando y cerrando cada corso que pueden, corriéndonos a plazas, a polideportivos, que por supuesto nosotros celebramos, que haya incluso organizadores de corso que lo hagan dentro de polideportivos, porque encuentran allí un lugar más cómodo para realizar su festejo, ¿por qué? Porque cada barrio y cada organizador de corso es del barrio, y sabe si puede llegar a tener algún conflicto con un vecino, o incluso han tenido conflicto con algún vecino, y se han ido reubicando a lo largo de los años, porque esto no es una historia que comienza hoy, para poder hacer esta celebración, este festejo del carnaval, de una manera lo más, si se quiere, cordial posible, con quien quizás allí no quiera participar, no estar, o no lo disfrute tanto como lo hacemos nosotros, por supuesto, nosotros somos murgueros, y queremos que rebalse la ciudad de Buenos Aires de corso. Pero bueno, esto es lo que nos deja el día de hoy, y para lo que comienza Conjura Rebelde, este programa va a ir hasta las 17 horas, mi nombre es Felipe Tito Ficina, voy a estar acá acompañado por Giselle Muñoz, y no tenemos ningún temita especial para el cierre, así que vamos con el de siempre, ¿le parece? Buscando allá, a lo lejos, a lo lejos, quien nos trajo y quien nos devolvió los feriados de carnaval. ¡Gracias!